muy bienvenidos sean todos el día de hoy nos encontramos en jerusalén pueden ver allá estamos nos encontramos en judea en jerusalén no me he de tranquilo no estamos jerusalén no estamos en israel estamos nada más y nada menos que en williamsburg brooklyn pero estamos en el barrio de los judíos ortodoxos de aquí de nueva york y vamos a hacerle un documental de qué se trata su comunidad su religión así que acompáñenme dicen que ellos son los dueños de nueva york y vamos a ver por qué los que han tenido la oportunidad de visitar aquí nueva york y ustedes ven estas personas vestidas así de negro y se han preguntado ¿por qué será que ellos se visten así? ¿cuál es el hermetismo? y es que su religión mi gente, la religión de los judíos no le permiten la ostentos ostentosidad, ¿qué se dice mi gente? la ostentosidad a sí mismo ellos tratan de vestirse con colores que no sean llamativos por lo general siempre viven vestidos de blanco y negro y vamos a ir detallando como las reglas que tienen ¿me? soy un youtuber youtube ¿estás grabando noticias? no, no voy a hacer un video para mi familia ok, perdón es ok ella me está preguntando que si yo soy de la noticia que si estoy reportando eso es otra cosa mi gente esa doñita que está ahí judía me preguntó que si yo soy de la news o que si soy un reportero le dije que soy un youtuber así que eso es una de las cosas yo en realidad mi gente estoy haciendo este video por aquí eso a mi espalda ya es una escuela ellos tienen su propia escuela los niños van a su propia escuela no van a la escuela ordinaria tienen su propia policía tienen su propia escuela tienen su propia comida que es lo que se le llama kosher kosher que tiene que ser verificada por un rabai son muchas de las cosas de las reglas que ellos siguen con su religión así que vamos a seguir con el recorrido por aquí por la comunidad judía ortodoxa de aquí de brujo seguimos mi gente ¿qué estás buscando? ¿qué estás buscando? ¿no? ¿me? solo estoy quedando ¿no? no in the neighborhood esto está bien ellos te ven grabando y te preguntan me dice que tú busca what are you looking for es así que son esta comunidad miren ellos son chivo ellos no se juntan con gente que no sean la de ellos los hombres son machistas en las mujeres no salen a trabajar tienen que quedarse en su casa criando los niños y los hombres salen a trabajar así esas son una de las reglas de aquí de esta comunidad judía y mucha gente en realidad no no sabe nada de ello porque como a uno como que le da cosas preguntarle sus cosas personales pero sí que son personas que siguen muy estrictamente su religión y la llevan al pie de la letra seguimos bien en esta área donde no encontramos mi gente aquí te pueden ver que yo tienen su su propia repostería su propio banco todos sus negocios aquí vemos que hay una joyería eso que está ya una joyería esto es como un mundo aparte mi gente por aquí por aquí solamente viven ellos nunca me he motivado de ver si ellos les rentan casa a otras personas pero no no creo creo que que solamente viven entre ellos ya que son muy estrictos obviamente ellos tienen mucho se dedican a la compra de edificios los vuelven apartamentos y los rentan pero en esta área no creo que vivan personas de otra de otras razas otra cosa mi gente y es que la mayoría de ellos no trabajan y lo que hacen es que se dedican a su a su religión a la cosa de la iglesia y según tengo entendido ellos tienen como unos este como unos unos correos donde ellos echan dinero echan dinero y ese dinero ellos lo utilizan como una cooperativa para ayudarla a esas personas que se dedican a la iglesia pero ese dato no los no los tengo muy no son todos que se dedican a la iglesia porque mucho trabajo me entiende mucho tiene su negocio mucho tiene su empresa pero la mayoría según supe según me informé no trabajan y se dedican a su iglesia a su religión otra cosa que ellos llevan es lo de las mujeres ellos no pueden tocar a las mujeres si no son casados incluso las esposas a ellos se le eligen cuando tan chiquito cuando tan chiquito le eligen la esposa y le dicen mira esa base la esposa tuya y tienen que irse conociendo mediante van creciendo y cosas y después que se casan es que ellos las pueden tocar para que estén claro yo me acuerdo una vez que yo trabajaba en un en un restaurante que eran rusos pero ellos eran rusos pero judíos judíos rusos ellos llevaban la religión pero no tan no tan al pie de la letra y me acuerdo yo que yo le pregunté a un niño acerca de eso le digo vaca y ustedes los judíos se casan con otras razas y dicen no eso no existe la cantidad de mujeres que andan con coche y es que una de las reglas de ello es procrear una de las reglas es tener muchos hijos y una vez mi gente yo trabajé en esta área en una base de taxi de ellos de judíos y duré dos semanas mi gente porque no podía aprender el radio no les gusta la música que no sea la música de ellos hay otra con un coche y otra cosa era que todos los servicios había que desmontarse a montar un coche atrás porque andaban con un reguero de tigueritos un reguero de niño mi gente tienen ocho y diez hijos esa es una de las reglas que ellos tienen que es tener muchos hijos y no aguante mi gente el fuerte no aguante el fuerte y me fui me fui de esa base pero mira como ustedes pueden ver miren los coches miren los coches porque tienen de a diez y doce hijos eso es muchachos y muchachos ya ustedes saben seguimos rodando porque ese otra cosa son muy chivos cuando graben me llaman la policía de ellos hay uno grabando hay que grabas pero por ahí coches y coches y coches y coches porque tienen muchísimos hijos otra cosa es la siguiente mi gente miren ellos no usan tecnología ellos no usan tecnología y los teléfonos que usan son de los teléfonitos esos los teléfonitos que no son modernos ustedes lo ven ustedes andan por aquí ellos los teléfonos que usan son esos teléfonitos que no usan tecnología y solamente el teclado para llamar ese es una de las cosas de ellos que no pueden utilizar ningún tipo de tecnología también los viernes mi gente ellos solamente trabajan hasta la una de la tarde y y empiezan a trabajar de nuevo los domingos o sea viernes y sábado el que trabaja en sitio de judío ellos no trabajan ellos no pueden hacer nada que sea de trabajo no pueden utilizar dinero no pueden utilizar tecnología no pueden usar elevador no pueden utilizar nada que sea con electricidad así sucesivamente esas son una de las cosas de las tantas cosas que ellos llevan en su otra cosa también que se me estaba olvidando es no sé si ustedes han visto que muchos tienen como dos colitas y uno se pregunta qué significa eso según la religión y según lo que yo he investigado ellos se dejan esa colita y porque en esa parte esa parte del del cráneo ellos no pueden tocársela no pueden cortarse el pelo ni hacerse nada como en la sien y por eso es que ellos se dejan esa colita y le crece larguísima mi gente tú lo ve desde chiquito todo con sus dos colitas yo me acuerdo una vez que yo como yo siempre he tenido los muños largos yo tenía trenza y trabajaba en en un warehouse que eran de judío y en el comedor una vez me puse yo a relajar y me dejé dos colitas de eso y entonces porque me encontró un gorro me encontré un gorro y votado y yo me lo puse y me saqué dos colas y los tigres en el relato que te van a votar el trabajo ya ustedes saben eso gorro que ellos usan no sé si ustedes lo han visto eso es ya tú sabes de su religión de ellos o es cuestión de elegancia hay unos gorros que son esos que están ahí que cuestan mi gente hasta hasta dos mil y tres mil dólares según me informaron esos gorros grandes que ustedes lo ven yo sólo ponen los viernes y los sábados se lo ponen para allá a su iglesia a su sinagoga como ellos lo dicen y así sucesivamente que yo le hablaba de la comida es que ellos no pueden ligar la la leche con la carne por eso tu invitó un judío de eso a tu casa y tú crees que yo va a comer de la comida tuya ellos tienen su propia comida sus propias leyes así que esa es la que algo que yo no entiendo mi gente en cuanto a los judíos es que ellos están los ortodoxos y están los ultra ortodoxos que esos son los que son bien estrictos estrictos con todo porque supuestamente ellos no pueden utilizar tecnología pero entonces yo andan en un carro de lujo hay muchos que la vestimenta no son tan estricta no son tan estrictos en la vestimenta pero hay otros que son bastante estrictos en la vestimenta o sea que tendríamos que adentrarlo mucho más en lo que es su este su religión hay algo que tienen ellos muy peculiar y es que las mujeres no se dejan ver la piel miren esas esas señoras como tienen como una media usan unas medias la mujer y solamente se le ve la cara y como en toda religión no todo el mundo lleva las religiones al pie de la letra se lo digo porque tuve una experiencia una vez con un uno que era cliente mío personal era cliente de otro amigo mío taxista hace mucho y él me lo cedió a mí porque supuestamente el tipo hablaba demasiado me dijo llévate ese judío que ese judío que tiene tanto y ahí no quiere pagar nada más quiere pagar 20 pesos cuando el libro eran como 25 y él pagaba 20 y me lo dio a mí y yo como soy un tipo que yo yo agarro todo yo te lo llevo pues empezó a llamarme a mí me dijo que yo dame el número de teléfono tuyo porque fulano no me gusta no me gusta que me lleve entonces cada vez que yo lo montaba yo empezaba a preguntarle cosas a ellos y una vez estamos hablando del verano porque ustedes saben que las mujeres de ellos se visten tapaditas incluso el pelo ellas usan una peluca porque supuestamente el pelo de ella solamente se lo puede ver su esposo y me dice él que le gusta el verano porque él ve a las mujeres que andan casi en cuerdas en la calle y yo me quedo sorprendido digo cómo hace dice sí que tú te creas nosotros nos gusta eso lo que pasa es que las mujeres de nosotros viven toda paz oye yo me quedé impresionado se dan su humo se dan su humo entre ellos pero no diga que tú lo vas a ver y que de que un coro judío diga que fueron a la casa tuya de que hay un padre allí con los dominicanos no tú no vas a ver eso esa gente son muy cerrado en lo de ellos y en cuanto a lo que yo le dije que supuestamente se dice que son dueños de nueva york es porque mi gente han comprado brooklyn yo esta área de brooklyn la han comprado toda esta es una su vecindario de ellos pero toda el área donde yo vivo y las áreas aledañas yo han comprado todos esos edificios los renovan y los rentan en su barrio de ellos no sé si ellos les rentan a personas que no sean de su de la de ellos pero los edificios que ellos compran los compran los renuevan y los rentan o sea que medio nueva york es de los judíos por eso ellos son tan respetados aquí tienen su propia escuela su propia policía andan como lo loco andan como loco manejándose otra manejan como loco y son dueños de medio nueva york mi gente la mayoría de empresas los dueños son judíos o sea que por eso es que se respeta mi gente la economía nueva york la mueven los judíos incluso cuando ellos tienen día que cierran que tienen su día de ellos que no trabajan y son día libre usted nota la diferencia mi gente en la ciudad se ve la diferencia el movimiento incluso en la base la base se ponen lenta cuando los judíos tienen su día feriado de ellos así que hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden darle like al vídeo suscribirse y darle a la campanita de las notificaciones para que les salgan mis vídeos cada vez que yo subo un vídeo mi gente